comencemos, muy bien, aquí llegó el canal de Brown Horror, el mejor canal gameplay de latinoamericanos así que ya sabes, suscríbete a mi canal hola hola a todos y sean bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a traer este super juego llamado mafia 3 edición definitiva, vamos a ver que tal nos va en este gran episodio señores y señoras, vamos a comenzar con este directo el día de hoy, que parece que va a estar espectacular ok, 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 visitas al taller de Big Rick, muy bien, dirige, dirígete al taller de Big Rick para instalar nuevas modificaciones estéticas en los autos de tu flota muy bien, excelente hola hola hola, ¿cómo estamos? ¿todo bien? no, no puse los mensajitas que no los puedo leer, discúlpame ahí está, vamos ahí está, perfecto vamos a hablar acá con el muchacho sea cual sea la mierda que empieces ahora, no te olvides del viejo Burke bien están pasando muchas cosas, pero hasta que Marcano esté bajo tierra, seguiremos anclados en el pasado acaba con esta mierda muy bien, muy bien, recuerden que estamos transmitiendo en vivo en Twitch, si me quieren acompañar ahí no hay ningún problema, lo pueden hacer tranquilamente bien a ver la gente dice que no sé beber, la bebida la aguanto bien, la resaca es otra historia bien, se acabó, podemos salir vamos a buscar alguna misión, algo para hacer oh, aquí está mi autito lo hemos mejorado en el capítulo anterior vamos a poner pausa muy bien, tenemos varias cosas, a ver esto del carnicero acá al lado acá a la vuelta, vamos ahí vamos por aquí hay varios varios íconos nuevos vamos a estar adecuado, eh cuidado, eh cuidado cuidado, vamos a estacionar acá Ahí hay, ahí hay varios Dentro de ese auto hay un montón Debo tirar una ahí Qué buena explosión Vamos, señora Ahí Perfecto Ahí está Listo, qué más hay que hacer Le vamos a sacar acá Perfecto Algo aquí A ver, a ver Mucha luz de frente No, no No veo nada Vamos a salir por el fondo Nos persigue la policía Bien, perfecto Por este lado hay un disco Muy bien, aquí Bien Ahí está No veo nada, che Me molesta la luz de frente A todas las unidades Abandonamos la persecución Dejen la búsqueda Y vuelvan a patrullar Repito Orden de persecución cancelada Abandonen la búsqueda Hola David Flores ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Está buenísimo el auto ¿Viste cómo lo arreglé? Hoy peor No veo nada ahí con la luz Aguera un segundo La vamos a poner para arriba Tengo la luz muy potente De frente Y no me deja ver Muy bien Marca aquí Excelente Muy bien Vamos Mucha luz Mucha luz Me molesta Me molesta Voy Para Aguardo un segundo Estamos Estamos acomodando El set de De firmación Así que La luz Ahí está Ahí veo un poquitito Mejor Bien Veamos Tenemos otro Aquí al frente Vamos a ir Desarmando Los Las misiones Vamos a ir Completando ahí Vamos a ir Ganando Territorio Nada Nada Disculpe Guardamos el arma A pesar de todas las mejoras Que le puse Ya al auto No llego A la velocidad Suficiente De 120 kilómetros Por hora Lo tengo que Mantener ahí En un En un tiempo De 10 segundos No alcancé A subir A esa velocidad No veo Por dónde Entrar Sí Sí Llegamos Tarde Llegamos Tarde Al evento De Fornite Bien Vamos La boquita La boquita Es un canal familiar Cuidado Uy Me quedé sin balas No, no Ni se te atreva Toma Toma Listo Listo Un médico No te va a salvar Un médico Se parece al auto De meteoro Decimos por los colores Que le puse Está bueno Está bueno No, a mí A mí me gusta La metralladora Ahí está Ahí está Bien Ok, ok Vamos Habla Habla con Beard Muy bien ¿Dónde estará Beard? Aquí está Beard A ver No Vamos a agrandar Un poquito El mapa Tomás Ese es Tomás No veo A Beard A ver Más grande Por acá Todo esto Ya lo hemos hecho Ok Bien Este es el que más Está Parpadeando Digamos Voy a ir ahí Ahí está Ok, ok Mira Allá Allá se ve un Un ícono Vamos a ver Creo Creo que ese es un cartel Bien Aquí está Bien Mira, mira, mira Ya puedo pedir un auto Aprieto el menú de las armas Aprieto aquí Elijo la calidad del auto Que juego es Mafia 3 Edition Definitiva Ahí está Ah, cierto Ahora tengo que cambiar acá La carátula Aguardo un segundo Cambiamos acá Vamos a poner el nombre A ver si aparece Mafia Pero no la que ella piensa 3 Editio en definitiva No aparece Mafia serie Dice Bueno Le vamos a poner ese Que más o menos Parecía Ahí está Ahí está Muy bien Tenemos Este autazo Oh, mira, mira Mira ese camión Lo voy a seguir Vamos Oh, escucha Muy bien ¿Qué tengo que hacer Con este auto? ¿Cómo era que disparaba? Bueno, ya me olvidé Vamos Vamos ¿Cayó? Sí ¿Me di a la plata? Oh, el camión ya no está en rojo Me equivoco de botón Entro con cuadrado Muy bien Vamos Ajá Ya me vieron Ya me vieron Vamos Cuidado No se cruce No se cruce No se cruce Vamos 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 Tenemos que escapar De la policía Vamos Vamos Está bueno Para saltar Ahí Mira Voy a saltar Ahí Voy a dar la vuelta Está allá Primero me lo voy a entrar Ahí está Avisto a todas las unidades Nos informan de que se ha visto al sospechoso en el Fren Wack En el Fren Wack Vamos Escapando de la policía Uh, la tengo ahí Ahí es Me viene siguiendo Atrás mío Bien Vamos Cuidado Ojo Ajá Ya llega la policía De verdad Muy bien Ahora Ahora vamos a intentar un salto De paso Vamos a ver si conseguimos el logro Ahí está Tenemos que pegar un salto De 50 metros Y caer sobre las ruedas Ahí está Uh Bien Ahí está Ahí está Me lo dio Me lo dio Uh Uy Por leer ahí Ganaste un trofeo Por leer el trofeo Me caí acá De las cloacas Vamos Espectacular Espectacular Muy bien Hemos conseguido el logro Ok Ahora tenemos que perder a la policía Cuidado Oña Tratamos de perder a la policía Lo más rápido posible Por estos atajos Vamos Vamos Uy Me tiene cortito La policía Eche Vamos Uh Me viene empujando El patrullero Vamos Guarda Tengo que perder a la policía Lo más rápido posible Vamos Tengo un patrullero Acá atrás mí Vamos Creo que Me poncharon El neumático Vamos Bienvenido Bienvenidos Al canal Estamos jugando Mafia 3 Edition final Uy Uy Me dieron vuelta El auto Salgamos Corre 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 Bienvenida Chusito ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿De qué parte del mundo Estás viendo el canal de hoy? El canal de Branhor Aquí En Trovos Estamos Muy bien Consiguió un logro Estoy contento Consiguió un logro El de Saltar Superar 50 metros Y caer Sobre las Ruedas del vehículo Muy bien Espectacular Espectacular Conseguimos ese logro Así que bueno La La F No fue en vano Bien Uy Mira No me di cuenta Mira la cantidad De dinero que perdí Ya nadie le paga A Sony Blue Ya nadie me paga Bien Tengo Tengo dinero En la cartera Así que vamos a llamar A la chica A recoger mi pasta Estaré allí pronto A recoger mi pasta Muy bien Más rápido que Flash Llegó la chica esta ¿Te llevo algo? Por esto a buen retorno Creo que ya hemos acabado aquí Y no te lo gastes En el casino Ahora vamos Vamos a llamar El de las armas Para comprar municiones Voy directamente Bien Tenía la luz Muy de frente Y me afectaba Los ojos No podía ver Mis bellos ojos azules Celeste Color cielo Mira Dímelo Ah bueno Ahí se los ven negros Pero no Son celestes Vamos Por fin veo Que estaciona bien El del auto Enséñame lo que sabes Muy bien Muy bien Muy bien Municiones Ahí está Y vamos a comprar Unas minas de proximidad Ahí está Una Dos Tres Dame Que más tenemos Nada más Bien 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 Con eso estamos bien Dame A ver a ver Ya puedo arreglar mi auto No Está todo bloqueado Dame Sí Dame botiquín Inyección de adrenalina Dame dos Una Ah bueno Ya no puedo llevar más Bien Y dame Espera Espera Dame un chaleco Ahí está Terminado Sabes donde encontrarme Ok amigo Vamos a poner pausa Hello Hello Dice Kirasai ¿Cómo estás? Kirasai Hola Bienvenida al canal Bienvenida al canal Bienvenida Dije No sé si es un Un muchacho Una señorita Bienvenido Vamos a decir Por las dudas Bienvenido al canal Muy bien Espero que te guste Espero que te quedes Estamos jugando Mafia 3 Edición final Edición final Algo así A ver que tenemos que hacer acá Ah ya Ya estuve acá Muy bien Tengo que hablar con él No Tengo que hablar con él Ahí está Habla con Benny Dos Bien Ahí está Si hablo con él Bueno Se van a cambiar las misiones Espera Entonces vamos Negativo Negativo Hablar con Negativo 840 No hables con Bonnie Muy bien Muy bien Ahí está Vamos a hacer un par de misiones más A ver Bien Bien Este que será Niki Niki ¿Qué hacemos con Niki? No me acuerdo Bien Mira, mira Tengo un montón de misiones Tengo un montón de misiones Ahí está Los puntos verdes Los puntos azules Que puede ser algo Un póster Acá Una revista Playboy Muy bien Aquí Tenemos Una misión de alcohol Eh Otra revista Playboy Este A ver Por estos lados ¿Qué tenemos? Otra revista Playboy Oh, ya son tres revistas Playboy Vamos a buscar a las tres Bueno, bueno Para la colección ¿Verdad Elmo? Sí, sí, sí Para la colección Para platinar el juego Nada más Así que vamos a buscarla Bueno, bueno Vamos a ir a buscarla A ver Total Tenemos tiempo Tenemos tiempo Vamos a ir tranquilamente Ahí está Revista Playboy Bien Ahí la marcamos Bien Oh, mira Al frente tengo otra Elmo Mira Llevo mucho tiempo sin ver Sí, andamos más cercana No hay problema Bien, Elmo Bien A ver Por acá no podemos entrar Tenemos que dar la vuelta Ahí está A Elmo A Elmo Le gusta este juego Porque coleccionamos Las revistas Playboy No estaba tan cerca No estaba tan cerca A ver Ahí tenemos Podemos entrar por aquí Ese punto azul Me llama la atención Por este lado Marca arriba Allá marca Bien Vamos a ver Con cuadrado Abrimos con la palanca Y con círculo Le metemos una patada Por las dudas Les enseño ahí Ahí está Ah, mirá Otra revista Elmo Mirá, mirá, mirá Mirá, Elmo Marcaba con un puntito azul Pero no decía Que era una revista A ver, a ver Veamos Oh Playboy Ahí está Ay, ay Ahí Bueno Préstame la revista La voy a ojear un poco Y ya vengo Bien, bien Bien, bien Ahí está Bien, vamos No, no No sabía que había una ahí Pero bueno La hemos descubierto Ok Y la otra está allá más lejos A ver ¿Por dónde andamos nosotros? Por aquí Bueno Esa no es Es la que hemos marcado allá a lo lejos Bueno Voy a Voy a tener que pedir un Un vehículo Bien Por suerte Ya sabemos cómo pedir el vehículo Ahí está Perfecto Venga mi autito Estoy en Juan Verdun Y necesito un carro nuevo Estoy en Juan Verdun Y necesito un carro nuevo Muy bien Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Qué bueno que está nuestro auto Señores y señoras Impresionante Recuerda activar Trobos No te olvides Ahí en tu PC En tu celular En tu consola En todos lados Activa Trobos Vamos Y sigue el canal de Branhorn Vamos ¿Cómo estamos David? ¿Todo bien David? Ya te fuiste Cuidado Bien Por aquí no Ahí hay un enfrentamiento Recuerda que para este tipo de enfrentamiento Podemos llamar a la banda Ahí está Para que nos ayude ahí A eliminar A pelear Guardadón Bien Bien Por aquí Perfecto Vamos señores y señores Vamos a conseguir El platinado Ese trofeo Que tanto quiere Elmo ¿Por acá será? ¿Por acá? A ver No Yo creo que es abajo 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 Vamos a bajar Ya me parecía raro Que esté Uy cuidado Ojo Hay otro trofeo Que tengo que dar Una vuelta Completa Completa Sin chocar a nadie Una vuelta De ¿Cuánto es? 360 grados No No era 360 grados Era 680 grados Algo así Creo que se dice Cuando da la vuelta completa ¿Verdad? Vamos a ver ¿Dónde está la revista? Ahí está Doñita ¿Usted está viendo la revista? No Está un poco más allá Ahí está A ver Veamos Veamos Apreta Oh Tiene una pistola Ay me interesa Préstame La voy a leer También Ay Elmo Ahí está 360 grados No 360 ¿Eh? 360 Creo que era la mitad Era un Un trompo Pero una vuelta completa No me acuerdo Cuánto era Muy bien Bueno Si vos decís que era 360 Era 360 Lástima No puedo poner acá Para ver los trofeos Hay muchos fusibles A ver Pausa ¿Qué es esto? Un fusible Otro fusible Otro fusible Aquí ¿Qué tenemos? Un póster Vamos a ir por el póster Ahí está Vamos Ya agarré un montón De fusibles Por eso no quiero agarrar más Pero No No vi que me Caiga un trofeo Que diga A los 500 fusibles Tienes el trofeo De Fusilero experto Con letras mayúsculas No, no, no Vamos Uh Es acá dentro Dentro de aquí Bien Vamos a estacionar aquí Para no dejar salir a nadie ¿A quién coño tenemos aquí? A ver Uy, ¿cómo era que me escondía? Ahí está Y vamos a llamar A la A la tripulación Acá está Ahí está Venga Sí Por supuesto Enseguida Bien Bien Vamos compañero Vamos Vamos Corre, corre, corre Cobertura Cobertura Veo disparos desde allá Vamos Recarga Bien Mévete, mévete Mévete como en Vietnam Vamos hombre Cúbrete Cobertura Bien Sí, estamos Estamos liquidando a todos Uy, uy, uy No Uy Cuidado con las municiones Me quedé sin munición ahí Ya sé que Y mi equipo No llega mi equipo Che Vamos Uh, refuerzo de los Refuerzo de los malos Vamos por aquí Menos mal que puse el vehículo cruzado ahí Creo Creo que no los deja entrar Bien Recargar Uy, cuidado Uy, vamos Muertes, muertes Uy Ah Nos liquidaron Che FF Por hacernos Los malos aquí Vamos Creo que al dejar mi vehículo cruzado No dejé ingresar al Grupo de apoyo Digamos Ahí está Muy bien Vamos a Vamos a buscar otro lugar Entonces Vamos a buscar F Sí Sí Fracasado Nos dieron Nos dieron duro y parejo Ahí para que tengamos Para que adquiremos Para que archivemos Ahí está Eran muchos Eran muchos Muy bien Creo que sí Creo que tuve que haber Pedido el refuerzo Adentro Adentro De la fábrica Para que los muchachos Vengan a ayudarme Ahí Bien Vamos de nuevo A ver Por este lado Podemos ingresar Cuidado Uy No tengo balas Ven aquí cabrón Ahí está Toma Coño Puede Vamos Giri Bueno No voy a decir La palabra completa Toma Bien Bien Listo Ahí está Haga Haga zafado Haga zafadito Salta Vamos a subir Por aquí Abajo Está el símbolo De dinero Acá Bien Bien Perfecto Recuerda que Cada vez que perdemos Nos quita Tengo cero Nos quita un poco De dinero Cuidado por aquí Vamos Bien No la quiere Patear a esta puerta Ok Toma Vamos Bien Cuidado Por donde Por donde Por donde Cuidado De donde me dispara No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Cuidado Donde sale Por aquí Por aquí abajo Por aquí abajo Parece que está Bien De este lado Está Oh Vamos Rápido Adrenalina Bien Acá 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 vamos a pedir Los refuerzos Ahí está Vengan Estoy en Necesito ayuda Contra estos cabrones Vamos Manda refuerzos Manda refuerzos Recarga el escopeto Ahí está Ahí vienen Ahí vienen Los muchachos Ahí está Vamos Ahí va la banda Ahí va David Va Ovejita Sánchez Van todos ahí Vamos ¿Cuántas malditos? Vamos Vamos Joder Vamos 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 Joder Esos Coño Vamos Por donde ingresa Estaría Bueno Estaría Un mafia En cooperativo Estaría muy bueno Un mafia En cooperativo ¿Qué dicen Ustedes ahí? Que salga Un DLC Que podamos jugar Varios jugadores Cuidado ¿Dónde? ¿Dónde? Por acá Arriba Arriba parece Ahí Adiós Muchachos Ahí está Fuera Ahí hay otro Bien 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 Tenemos que destruir Todo por aquí Oh Me gusta Esta Esta arma Bien Perfecto Perfecto Ya está Quedó Quedó Todo despejado Se fueron Los amigos Bien Salud Tengo Muy bien Me marca dinero Por aquí Pero no lo veo Vamos a subir Ok Ya está Ya está Ya hemos hecho Todo acá Parece que sí Vamos a ver esto Por acá No puedo entrar Por acá Ya anduvimos Ya está Ya hemos ganado Esta parte Hemos ganado Este Este edificio Veamos Vamos a subir Un poco más A ver A ver A ver Por aquí Me marca algo azul Aquí Ah mira Mira A ver A ver A ver ¿Qué es esto? Destruye los campamentos De alcohol Ilegal Ok Buenísimo Acá tenemos Dinero Tenemos Un rifle Venga Tenemos Chaleco Venga Por las dudas Ok Muy bien Y ahora Parece que nos dio Un destino Vamos a ver Bien Bien Parece que ya no hay Más nada En esta fábrica Vamos a salir Ya no está Mi vehículo Pero no importa Podemos pedir otro Lo llevó El mecánico Para arreglar Bien Excelente Excelente Bien Vamos a pedir Un vehículo Ahí está Aquí En cuanto eche un meo Te lo doy En cuanto eche un meo Te lo doy Buenísimo Ahí está A ver Pausa Bien Me imagino que tenemos Que venir aquí La billetera Tenemos Algo de dinero No sé si dejarlo No Tenemos este aquí ¿Qué otra misión Tenemos Tenemos Esta misión A ver De qué es esta Muy bien Elimina al equipo De matones Bien 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 Esta es la más cercana Que hay Bien Voy a ir Ahí Perfecto Dame mi autito Jefe Aquí está el coche Se agradece Muy bien Para atrás Vamos Perfecto Oh Por aquí Vamos a estacionar aquí Bien Ahí está Matar Dice Bien Tengo un rifle Así que vamos a ver Si Estoy sudando a chorros Ahí hay uno Mira Cuida Cuida Me voy a alejar un poco Para poder aprovechar el rifle Espero que sea de francotirador A ver No hay de francotirador Pero Fuera Bien 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 O no Ay Uy Me equivoco De matar Hay otro trofeo Donde Tenemos que hacer Uy Uy Cuida Bien Esconde Está acá Negro Ahí está Hay otro trofeo Que nos pide Que Diez enemigos Tiren el cóctel Molotov Y nosotros Le pegamos Un tiro Y que se pegue Solo Que le caiga Solo El cóctel Molotov Al enemigo Cuidado Allá Allá No lo había visto Por allá Bien Queda otro Espera Con este Bien Bien Le cayó En la espalda Le cayó Bien Okidoki Vamos a ver Si alguno tiene Un Acá Un revólver Este No 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 A ver Lo puedo atropellar A los barriles No 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 lo puedo atropellar No lo puedo atropellar Pero Si le doy un tiro Lo destruyo Ahí está Venga Listo Oh Mirá Tenemos un fusible Muy bien ¿Qué tenemos? Una escopeta Agarramos dinero Agarramos esto Este Este es un francotirador Muy bien Ahí Bien Perfecto Aquel también Listo ¿Hay algo más por acá? No Tengo que Destruir el camión Creo Ahí está No tengo granadas Es que voy a tirar una De proximidad Ok Y le voy a meter un tiro A la de proximidad Bien 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 Excelente Excelente Bien Perfecto Ah no Tenía un francotirador Ahí está Muy bien Ya hemos terminado la misión acá Creo Debemos completar la misión Ok Bien Vamos a guardar El arma Perfecto Vamos a poner pausa Bien Lo hemos eliminado Bien 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 Ahora vamos a ir a ver Vamos a ir a hacer esta misión Está bueno Está bueno Hay acción en el gameplay Hay acción Hay acción Hoy Voy Voy a pedir mi autito Aquí Abajo Trae mi auto Este Mira mira Tengo varios Mira Ese está con candado No sé si lo tendré que encontrar en la calle Y luego llevarlo al taller Ese también Puedo elegir ese que puede ser Puede ser uno de los que ya haya agarrado Este es mi auto Así que lo mejoré Ese autito también Se me hace que lo tengo que agarrar en la calle Y llevarlo al taller para mejorarlo Mira Mira clase exótica Mira ese Parece un Lamborghini Mira ese rojito Ese amarillo El amarillo también creo que ya lo agarré una vez ¿Te acordás vos David? Si ya lo agarré o no Creo que sí Capítulo Atrás Mira este Un camión Un camión Brindado Ahí está Y un autito amarillo De estos clásicos Bien Ya vamos a ver Si vemos un autito clásico De estos en la calle Recuérdeme Que lo tengo que agarrar Oh Al final No pedí mi auto Ahí está ¿Para qué lo voy a pedir? Si ahí está Cuidado Vamos Pausa Ah no no Ya está marcado Bien Vamos Excelente Excelente Está muy bueno el juego Me gusta Me gusta Espero que a ustedes también les guste Ahí está Recuerden ahí Recomendar mi canal El Trovos El Twitch Y en YouTube Ahí está Los tres canales Con el mismo nombre Brownhorn Vamos a ver acá Vamos gilipollas Recargar Vamos Listo Uy ya me quedo sin balda Toma Toma Yo lo venía A ¿Cómo se llama? A interrogar Pero no había que liquidarlo Bien Listo Ya está Trabajo Completado Agarramos Tenemos que destruir el vehículo A ver No Nos dice que subamos No nos dice nada De destruir el vehículo Bien Y el otro Creo que aprovechó Y salió corriendo Bien No tengo balas Así que voy a agarrar Esta arma Ok Francotirador No tengo Así que voy a agarrar La escopeta Bien Como estamos Tres municiones Nomás Y acá diez Estamos jodidos Che Bueno Excelente Excelente Ahí está Está muy bueno Ah bien Bien Me encanta Me encanta Que te guste Estamos aquí Para 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 mostrarte Estos juegos Que ya tienen Un par de añitos Pero que están Muy buenos Ahí está Muy bien Me marca acá Pero si voy ahí Y hablo con él Va a cambiar todo Vamos Es como que vamos a pasar A otra isla Por eso quiero Quiero aprovechar Y Completar Todas las misiones Vamos a ir a esta Que está más lejana Ahí está Bien Papapam Recuerden Si vemos un autito Amarillo De esos clásicos Lo vamos a tomar Prestado Para ver si después Sale En nuestro inventario Uno Uno Parecido Al Albongini También Ojo Aquí Bien Acá hay una caja Si bien Ahí al frente Hay una caja Vamos a pinchar Las líneas telefónicas Ahí está Perfecto Si tiene que Tiene que haber Un verde chiquitito Ahí está Y ahora Cuadrado Bien Perfecto Tengo que acomodar Esa luz Me está dejando Ciego Esa luz Vamos A ver A ver Ajá La verdad Es que Continuará Aquí tengo Un montón De cosas Bien Por aquí No puedo entrar Porque hay rejas El armamento ¿Cómo estamos? Tres tiros Con la escopeta Diez Con la pistola Bien Por aquí Podemos entrar Ok Sentinela Ah, cierto Tenemos que Liquidar A los sentinelas Para que no llamen Refuerzos Otro sentinela ¿Dónde hay? Liquidé a uno Y ese sigue Como si nada No pasó Una persona Era un sentinela Y nada más Bien Allí hay otro Listo Bien Bien Cuidado No tenemos nada Para ti Ven Encontraré Cueste lo que cueste Chaval Chaval Toma chaval Ahí está Coño Ahí está Por malo El otro El otro Sentinela Ya No Ahí está Está como un poco Distraído Así que vamos Aprovechar ¿Qué? ¿Qué de qué? Toma Bien Cuidado ¿Cuánto me queda? Por allá va otro Mira Sentinela arriba Soy Soy un puto ninja Ven aquí Nada Otro gato Vamos ¿A dónde viene? Aquí viene Vamos bien Vamos bien Modo sigilo Modo ninja Toma Bien Sentinela Había uno ahí arriba Bien Ya está liquidado No te preocupes Bajamos Ahí está Cuidado 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 Tengo los pelos De punta Allá abajo Hay otro Sentinela Mira Vamos Estos son los Acusetos Del jefe Ahí está Por Acuseto Bien Y abajo Había otro Bien Allá aparece Muy bien Este no hace nada Este le importa Tres pepinos Si estamos ahí o no Muy bien ¿Fuera? ¿Para cómo? Al ladito del teléfono Está el Acuseto Venga Dinero Una nota Leer Listo Ayer Vi a tu hermana Junto a tu primo Nada que ver Listo A ver ¿Qué nos queda? Arriba Arriba tenemos dos Bien Por acá parece que no hay más nada Bien Modo ninja no funcionó Bien Vamos a la parte de arriba ahora Gracias a los empleados Que Hacemos Alboroto Si, si Este era dinero Ya me parecía Hacemos alboroto Al lado ¿Por qué lo marca arriba? No importa Así alboroto Y ellos No acusan Nada Listo Todos los días vienen Y Matan a uno Ok Oh Macho Nos fuimos a su casa Y no paramos de follar Bueno Al menos ¿Ah? Tengo que hacer que se separen estos dos Uh Allá me quedó un centinela Allá lo lejo Así que cuidado Cuidado No lo había visto Muy bien Vamos Me queda el centinela Aquel que se va escapando allá Y estos dos acá ¿Cómo puedo hacer para separarlos? Voy a poner uno de estos Y lo voy a tirar bien allá Porque allá Toma ¡Movete! No Ese no Aquel Este Bien Y el centinela Ahí está Ahí está No vas a pedir ayuda Nada Cuidado Ojo Toma Rescarguemos Recarguemos La otra también Al peperulo Che Tiré la Ahí hay uno Tenemos un invitado ¿Dónde estás? Toma 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 Listo Bien Excelente Muy buena acción Muy buena acción ¿Estás herido? Qué pregunta Más tonta ¿No? Lo tienen ahí A las trompadas Limpia Y yo vengo Y le pregunto ¿Estás herido? No hermano Estoy descansando Termino mi turno Va a decir Ahí está Lo liberamos Soy el que va a salvar Tu culo De ladrón Vamos Vamos Ay esta silla Gamer Che Me hace doler la espalda Bien Perfecto Bien No nos quedaría Recoger El dinero Nada más Bien Por aquí Ahí se escucha Muy bien Dinero 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 Aprende algo Dinero Como el rap No es un rap Es un Como era que se decía Muy bien Y parece que de este lado Si Perfecto Ahí está Muy bien Ahí hay algo verde A ver Ponemos pausa Muy bien No me lo marca No me lo marca Pero bueno Por este lado Parece que está Atrás de esta puerta Que no puedo abrir Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Muy bien A ver Allá está Con amarillo Ah no 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 Guarda 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 Esa es mi Mi mina De proximidad Si la aplasto Si me acerco Voy a morir Parece que está abajo Esto Bien Vamos a ver Por donde Vamos Como estamos Dos disparos Recargamos Bien Cuatro De ocho Recargamos La pistola No La escopeta Lleva cuatro Nada más Señora vaca Señora vaca La 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 ¿Por qué no saliste corriendo vos? Para este lado Por acá hay dinero Muy bien Vamos a agarrar Todo Todito Todo Así que Tenga Paciencia Muy bien A ver Armamento Entrada Por ahí hay algo amarillo Voy a ir a ver Ah la chica acá Por acá ingresamos Muy bien Secretaria Ni cuenta Se dio que le tomé Los billetes No se preocupa Que llevo una escopeta En la mano Todo tranqui Todo normal Muy bien Botiquín Allá arriba ¿Qué otra cosa Me marca? A ver Algo verde Me marca ahí Entremos Entremos Tengo Tengo la curiosidad Muy bien Vamos a ver Por donde Podemos entrar Por aquí ¿Por aquí será? Para este lado Allá arriba Arriba Bien Tengo que buscar Unas escaleras Y quiero ir A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me marca Allá arriba? Ah Rocky Volvó Ahí estaba Rocky En sus comienzos ¿Lo viste? ¿Lo viste? Vamos Tantararantararantararantararantararantararantararantarantarantarantarantarantarantarantarantan Oficina Vamos Ahí están las escaleras Bien Sí Qué complicado se hace Vamos Hay que tener paciencia Y ya Ya hemos Abatidos a todos Aquí Cuida Botiquín de emergencia Bien Allá está mi mina de proximidad Y arriba No tengo más nada 600 metros A ver ¿Será aquello lo que me marca? Che A ver por aquí Por aquí no hay nada No Por aquí no hay nada Ahí al frente están los botiquines Y ahí me marca algo azul Bien 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 Ya Lo alcancé a ver de peperulo Por aquí sería Botiquín Por aquí tiene que haber algún cuadro Ahí está El cuadro ¡Mirá Elmo! ¡Mirá el cuadro! ¡Ay! Bueno Después lo vemos bien Después lo vemos bien No nos preocupemos Ajá Elmo Ahí está Bien 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 Veamos Veamos Bien Ahora sí Ahora podemos salir Botiquín estoy lleno Bien ¿Dinero? ¿Lo agarré? Sí Bien Ahora sí Vamos a salir Y vamos a buscar otra misión Muy bien Zona hostil Pausa ¿Qué otra misión tenemos? A ver Portada de álbum Revista Playboy Portada de álbum Ahí vamos A ver a ver acá ¿Qué tenemos al ladito? Vamos a ir ahí Bien Pero primero tenemos que salir Ok Vamos a salir de aquí ¿Por dónde? No lo sé Por este lado hay algunas salidas Hay alguna puerta donde podemos salir Esta Perfecto Vamos a ir rápidamente a la ubicación que hemos marcado ahí Bien Aquí Listo A ver A ver ¿Qué tenemos acá? Álbum Revista Vamos a ir ahí Muy bien Ya estamos casi por cumplir la hora de gameplay Bien Rápidamente No creo poder pedir un vehículo acá Así que vamos a tener que ir corriendo Buscando la manera de salir Porque Se nos presentó ahí un Una tapia ¿Por dónde salimos? ¿Por dónde salimos compañero? Estamos atrapados acá No conocemos el lugar Bien Vamos Vamos a buscar Una salida Allá no se ve nada Muy bien Tenemos que hacer las mejoras de Lincoln también Para que Pueda correr más tiempo sin cansarse Ok Ya estamos aquí afuera Muy bien Excelente Bien Vamos a pedir un vehículo Ok Necesito un nuevo Bugatti Sí Ahora mismo te lo doy Bien Perfecto Pausa Quiero marcar aquí Aquí vamos Ahí está Llega nuestro auto Excelente Bien El coche Tal y como te prometí Es de gran ayuda Es de gran ayuda Muy bien Ajá Lo quise asustar con la bocina Pausa 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 señores y señores Ahí está Vamos A toda velocidad Bien Vamos aprovechando Vamos agarrando todo lo que podemos Vamos haciendo misiones Ahí está Perfecto Ya volvemos Ya volvemos por la calavera Perdón 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 Vamos 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 Ojo Perdón Es que lo quería dejar bajo techo Por las dudas llueva A ver Para allá está Ajá Este está viendo la revista Pichín Le quitamos la revista Elmo Sí, sí, sí Atrevido Viendo la revista Quitésela Quitésela Bien Se la quitamos Oh Está buena Está buena Me gusta Me gusta Bien La chica de blanco Sí Con el conejito Así que da vuelta Muy bien Ahora la voy a ver Yo ya vengo Muy bien Espectacular Creo que vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Por aquí Yo me voy despidiendo Hasta un próximo episodio Soy Branjor Bye bye Hasta la vista Baby Nos vemos Chau chau Hasta un próximo episodio Bye